¡Show Business! Fernando, cuéntanos un poquito de esta nueva idea de un reality show con Sierra Alta Entertainment. Mira, esta idea surgió para el año 2004. Y bueno, desde 2004 para acá, obviamente no hemos parado de trabajar y no habíamos tenido quizá el espacio para madurarla. O sea, sí, sí hemos conversado sobre la idea y la realidad de que vamos a hacer un reality show que se va a llamar Ríos de Verdad. Porque hay mucha gente que conoce lo que las revistas publican o lo que los medios de comunicación quieren publicar en aras de obviamente vender más revistas o fabricar historias para vender noticias. En el caso nuestro lo que vamos a hacer es que el público va a tener la oportunidad de ver quién realmente soy yo. Mi vida, desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto por la noche, obviamente me van a ver como papá cambiando pañales o llevando mis hijos a la escuela, yendo al gimnasio. Alguna que otra conquista por ahí de turno, pues también no se puede. O sea, vamos a hablar de todo y vamos a, por eso es que se llama Ríos de Verdad. Vamos a permitir que la gente que nos sigue en más de 100 países en el mundo a través de nuestro trabajo como actor tenga la oportunidad de saber quién realmente somos nosotros. Ríos de Verdad.